Patito, dale click al botoncito rojo para suscribirte y también deja tu enorme like. ¡Comenzamos! ¡Hola, hola, patitos! Bienvenidos a un nuevo video. El día de hoy vamos a estar aquí adivinando quién de estos tres mensos es mi chico, el panzón, el original, el menos menso de todos. Bueno, todos están mensos, la verdad, pero vamos a adivinar quién es el verdadero panzón de todos. Ahora sí, lo que vamos a hacer van a ser varios retos y vamos a ir investigando. Y ustedes en los comentarios tienen que poner si es el patoni número uno, el patoni número dos o el patoni número tres. Así que vamos a comenzar a construir algo pequeñito, pequeñito. Simplemente puede ser una construcción o que pongan una foto de algo que nos expliquen qué representa. ¿Ok, amigos? ¡Vamos! Ok, vamos a empezar aquí. Vamos a ver qué van poniendo el patoni número uno. ¡Oh, ahí está poniendo comidita! ¡Uy, quién sabe qué me sabe! Y aquí el patoni número dos está todo trabadísimo, ni siquiera se mueve. ¡No te estoy viendo hongo, patita! ¡Estoy haciendo cosas! ¡Cosas extraordinarias! Está construyendo algo amarillito. No entiendo qué sea, pero este patoni número dos está bien menso. Ni siquiera se mueve. Ahora les voy a hacer preguntas en lo que termina. Ok, a ver, amigos. ¿Cómo vamos avanzando? Ya quiero ver cómo va quedando su creación. ¡Yo ya terminé! ¡Guau! Este está muy genial. ¡Mira! Es un corazón. ¿No? ¿Qué representa aquí? ¡Explicanos, patoni número uno! Esto... ¡Ey! Vete para allá tú, patoni, falso. Eh, mira. Este... Esto representa un amor hacia la Coca-Craft, hacia el café y hacia la comida. ¡Ay, sí soy! ¿Por qué tú eres patona? ¡Ay, cómo supo! ¡Sí soy! ¡A ver! ¿Acá cómo va quedando esta creación del patoni número dos? Ya quedó, patita. Mira, es un pollo que nos representa... Digo, un pato que nos representa muy bien. ¿Es un pollo o es un pato o es un pastel? Pato, pato, pato. ¡Guau! ¡Oh! Estoy sospechando que este es el verdadero patoni. A ver. Eh, siguiente que sigue. ¡Ay, cómo va quedando tu creación, patoni número tres! No entiendo qué es. Eres tú. Eres tú, mi amor. ¡Ay, mira! Porque tú eres todo para mí. ¡Oh! ¡Ay, yo digo que es el patoni número tres! Porque es muy romántico. ¡Ay! A ver. ¡Qué dicen en los comentarios, patitos! ¿Quién es el patoni número uno, el patoni número dos o el patoni número tres? Así que vayan comentando. El dos. Elijan el dos. El uno, el uno, el uno. El dos. Elijan el dos. Elijan, elijan. Ahora sí, vamos a una siguiente ronda. Yo digo que en esta ganó el patoni número dos. Sí, porque puso un pato. Ahora sí, continuamos. Ok, patitos. La siguiente ronda es esta. Vamos a hacerles unas preguntas a los patonis que están aquí, atrásito de nosotros. Y van a ir respondiendo. Preguntando para el patoni número uno. A ver, patoni número uno. ¿Cuál es mi comida favorita? Tu comida favorita no existe porque a ti te encanta toda la comida. ¡Ay! Es un latino. Creo que sí es. A ver, patoni número dos. Tú responde la misma pregunta. A ti te encanta, y no me vas a dejar mentir, la pizza. Es una de tus comidas favoritas. Opa, ya. Ay, ¿quién será el patoni? Y el chuchi. Aunque a mí no me gusta mucho, no me gusta el pescado. ¿Para qué sí? Ah, uh, esa es una buena respuesta porque a Patoni no le gusta el pescado. A ver, Patoni número tres. ¿Cuál es tu respuesta, André, en la pregunta? Ah, yo soy el tres. Ah, jeje. A ti te gustan las galletas y los tacos. Ah, uy, es que los tres atinaron a algo. Uy, que voten patitos porque la verdad ya no sé cuál va a ser el verdadero panzoom. A ver, vamos por las siguientes preguntas. Aquí vengan, para acá. A ver, la siguiente pregunta es la siguiente cuestionamiento. Patoni número uno, número dos, número tres. Primera pregunta es... ¿Cuál es mi color favorito, Patoni número uno? Patitos, patitas. Antes de continuar con el video, deja rápidamente aquí tu comentario. Comenta, ¿cuál es el personaje que estamos viendo en la imagen? Déjalo rápidamente. Te doy cinco segundos para que comentes muy, muy rápido y dejes tu like. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Ahora sí, continuamos con el video. ¿Tu color favorito es el morado? Uy, creo que no es. Porque de qué estás es el 177. ¡Cuatísimos! Ay, qué mala respuesta. Yo no conocía a Brigita. ¿Qué me hizo? A ver, Patoni número dos. ¿Cuál es mi respuesta que tienes que dar? ¿Mi color favorito es...? Tu color favorito es el rojo. Uy, casi cerca, casi. Sí, pero creo que no. A ver, Patoni número tres. ¿Cuál es mi color favorito? Es muy obvio. Obviamente el amarillo, como nosotros. Oh, vaya. Creo que los tres están bien mensos. No saben mi color favorito. No, hombre. Yo no voy a votar por ninguno. Pero déjenme en los comentarios, Patitos. ¿Cuál es mi color favorito? Porque aquí todos los patos saben que es el azul. Qué burros son. Uy. Siguiente pregunta. Pásenle para acá, Pansoni. Muy bien. Pónganse en la fila. Pongan aquí. La siguiente pregunta es... ¿Cómo se llama mi mascota? A ver, Patoni número uno. ¿Tu mascota se llama...? Este... A ver, Silvina. ¿Se llama...? ¿Cuál mascota? ¿Cuál de tus... Siguiente pregunta es Patoni número dos. Ya perdiste, Patoni uno. Qué menso. Tu mascota se llama princesa. Ay, no. Creo que has fallado. Ok, siguiente pregunta. Pansoni número tres. A ver, responde. Hola. El nombre de tu mascota se llama Filomena. Ay, no puede decir ninguno de los tres. No, ya no creo que ninguno de los tres sea Patoni. A ver, vamos con la siguiente pregunta. Ya me acordé. Era Nala. Sí, Nala. Fíjate. Ay, qué menso. Ese no era. ¿Cómo? ¿Cómo que no, Minú? Ese no es mi mascota, minso. A ver. ¿Qué minso se verás? Ok. Vamos a contestar la siguiente pregunta. A ver, Patitos. ¿Qué le podemos preguntar a estos minzos? A ver, Patoni. ¿Vas a contestar, Patoni número uno? ¿Dónde nos conocimos, Pansón? Nos conocimos... Esa me la sé, me la sé. Nos conocimos en la escuela. Muy bien contestado. Uy, creo que este es el Patoni. Creo que sí. A ver. Siguiente. Patoni número dos. ¿Dónde puedes decir que nos conocimos? Nos conocimos en... La celda de una prisión. Sí. Ah. Ay, no. No, ya quisieras, loco. Ay. No, siguiente, Patoni número tres. ¿Cuál es la respuesta? Nos conocimos en una ciudad que se llama Neciti. Ah. Oh, sí, cierto. Esta respuesta estuvo más atinada. Ah. En la cárcel, no. Me hizo. Ay, qué pinzos. No, yo creo que esta ronda la está ganando el Patoni número uno. O tal vez el número tres, porque las respuestas no me agradaron. Pero bueno, creen que en los comentarios cuál creen que es. Siguiente ronda, amigos. Córrele. Ok, amigos. Esta ronda vamos a ver la definición total. Bueno, nos falta una más, pero vamos a ver si esta la ganan. Porque la verdad es que Patoni, Patoni el original es muy bueno parkurando, ¿eh? Muy, pero muy bueno. Así que el que gane, yo creo que va a ser el definitivo panzón. A ver, chicos, no se estén peleando. ¡Órale! Va a ser el primero el Patoni número uno y luego el Patoni número dos y así sucesivamente. Van pasando. ¡Uy, yo creo que este es el Patoni bueno! ¡Uy, miren, 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 miren cómo va! ¡Ay, ese se cayó todo el momento! ¡No, yo creo que era el Patoni número uno! ¡No puede ser! ¡Se cayó el Patoni número dos! ¿No, el uno cuál era? ¡Uy, qué mensos! ¡No manches! Creo que ninguno es el verdadero... ¡Ese se cayó todo el momento! A ver, ¿este? ¿Este es el bueno? ¿Será este mi príncipe amado? ¡Uy, yo lo veo compitiendo muy, muy, muy ágilmente! Yo digo que este es el Patoni original. ¡Qué menso! ¡No, hombre, ninguno de los tres! ¡Ay, qué burros! A ver, ahí viene otra competencia. Yo digo que este es el verdadero Patoni. ¡Miren, ya está llegado! ¡Ay, ¿saben qué? ¡Son los peores! Creo que ninguno es el verdadero Patoni. Están los tres bien. ¡Esperme, ya voy, ya voy! ¡No voy a lograr! ¡Miren, ese tiene un brasote! ¡Oh! ¡Qué extraño, ese Patoni! ¡No había visto un Patoni con su brazo gigante! ¡Qué menso! ¡Vamos a lograrse! ¡Wow! Creo que ya llegó el Patoni verdadero. ¡Ya llegué! ¡No, Patoni! Oye, Patoni, ¿por qué tienes un brazo gigante? Me ve raro. No sé qué me pasó, creo que la lava. Creo que sí. Quedarse todo chueco. A ver, ¿quién es el Patoni que llegó primero? ¿Cuál número eres? ¡Yo, el uno! ¡Perfecto! Entonces, esta ronda la ha ganado el Patoni número uno. Ahora sí, vamos a la última ronda. A ver, ¿quién es el definitivo? ¡Ok, chicos! Esta es la última ronda y después vamos a adivinar quién es el verdadero. Así que, Patoni, el original es muy bueno pasando laberintos. ¡Vamos! ¡Vamos, tres, dos, uno! ¡Aváncenle! A ver, ¿cuál es el original? A ver, el que encuentre primero la salida es el buenísimo. Es el verdadero panzón. ¡Uy, mírenlo, mírenlo! ¡Van compitiendo las tres! ¡No manches! ¡No, quítate tú! ¡Uy, los tres son muy buenos! Aunque se pierden al mismo tiempo. ¡Qué efecto! ¡Vamos, chicos! ¡Vamos! ¡Ustedes pueden! ¡Yo quiero ganar! ¡Yo soy Patoni! ¡Sí! ¡Uy! ¡Ay, no llegó! ¡Ay, se quedó uno atorado! ¡Se quedó uno atorado! ¡A ver, a ver! ¡Veamos! ¡Ya llegó uno! ¡Llegado! ¡Llegó un Patoni! ¿Y cuál era? ¡Ay! ¡Yo, yo, yo! ¡Yo, yo, yo, yo! ¡Yo, yo, yo! ¡Yo, yo, yo! ¡Yo, yo, yo! ¡Yo me revolvieron! ¡No puede ser! ¡Ya no soy el Patoni! ¡No llegué! ¡Oh, ahora vamos a las preguntas! ¡Vámonos, chicos! ¡Alto ahí, patitos! Antes de continuar con el video, te invito a suscribirte a mi nuevo canal. Soy Patita2, donde estaremos subiendo más videítos. ¡Igual de épicos! Aquí abajo, en la cajita de descripción, te dejo el link para que vayas a suscribirte. Ahora sí, continuamos. ¡Ok, chicos! Aquí se ha terminado el concurso de adivinar quién es el verdadero panzón. Ahora, vamos a saber quién es el verdadero. ¿Quién es el Patoni número uno, que tiene su manita normal? ¿El Patoni número dos, que tiene una mano extra grande, que no sé por qué? ¿O el Patoni número tres, que está ahí como menso, moviéndose? Y creo que le está dando algo. ¡Ok! Aquí ustedes, patitos, tienen que definir quién es. Si el uno, dos o tres, que es lo de quién en los comentarios. A ver, Patoni número uno, tú di la razón por la que tú eres el Patoni número uno ganador. ¡Ay, ya me caí! Porque yo soy tu amor, el amor de tu vida. Y yo voy a estar siempre contigo liéndote las patas. ¡Oh, eso es algo que diría Patoni número uno, Patoni original! A ver, Patoni número dos, ¿por qué serías mi chico ideal? Porque yo soy el Patoni, obviamente, el pato, pato original, el pato de los más patos. Y yo soy tu chico ideal, porque tú me amas, tú me quieres y tú me hueles las patas a mí. ¡Oh! Eso no lo diría Patoni, porque yo no le huelo las patas guácala. A ver, Patoni número tres, tú dime, ¿por qué serías el Patoni panzón original? Porque yo te invitaría todos los días a comer, pero tú pagas. ¡Oh! ¡Oh! Eso sí es algo que diría el panzón. ¡Ay, bueno! Hemos definido quién es Patitos, ¿ya lo saben? Sí, yo creo que es el Patoni número tres. Así que vamos a anular al Patoni número dos. ¡No, no! ¡Y al Patoni número uno! ¡Sí! Ahora sí, Patoni número tres, vas a decirme si eres el verdadero o no. ¡Bum, bum, bum! ¡Oh, vaya! Creo que no eras el Patoni. ¡Ay, no! ¡Qué traposa! ¡No, Patola, no! ¡Es ver, Nami! Creo que no la tiramos, Patitos. ¡No! ¡Nombre, Patita! ¡Nombre, Patita, de veras! ¿Tú qué la andas besando? ¡Sí es cierto, Nami! ¡Ve para acá! ¿Y a ti qué te pasó en tu mano eso? ¡Qué pato deforme! ¡No sé! ¡Épale, Pato! ¡Ay, Patitos! ¡Creo que no lo adiviné! Suscríbete a mi canalito para que seamos más patitos. Suscríbete a mi canalito para que seamos más patitos. Suscríbete, coméntame y deja tu like. Suscríbete, coméntame y deja tu like. ¡Gracias!